Hola amigos de Soy Digital, mi nombre es Asten Ardila, soy corredor del equipo Zero Gravity DH, aquí soy acompañado de un compañero de mi equipo. Mi nombre es Diego Gómez y soy nuevo integrante del equipo Zero Gravity. Este es un deporte llamado Downhill que consiste en descender de una montaña de la manera más rápida posible y a través de un cronómetro es individual y el que llegue más rápido es el que gana. Bueno pues necesariamente para practicar este deporte yo considero que solamente necesitamos muchísimas ganas y mucha pasión pues por la bicicleta. Las ganas y la disciplina pueden hacer de ti un buen deportista. Nosotros llevamos un entrenamiento específico ya que pues estamos compitiendo pues a nivel nacional y próximamente pues a un campeonato panamericano. Entrenamos pues todos los días. Aquí mi compañero pues también entrena muy duro, entrena casi que todo el día. Es un complemento de muchas cosas. Hay una aplicación que se llama Bikeros que es un patrocinador que tenemos en este momento en el equipo. Esa aplicación es muy bacana porque uno puede salir a hacer una ruta, el celular graba la ruta, graba la velocidad, la velocidad media, la distancia, graba el recorrido. Entonces mantiene como un registro de cómo entrena uno y le lleva el proceso a uno, si va mejorando, si la ruta que se hizo después se hizo en menor tiempo. Entonces es una aplicación donde le permite conocer si ha mejorado en el aspecto físico. Otra aplicación, otro aparato pues muy muy funcional para nosotros es la videocámara que llevamos en nuestro casco, la cual nos permite grabar el descenso en las carreras, en los entrenamientos. Y la noche anterior de la carrera pues nos sentamos a ver los videos de cada uno y entonces entre nosotros aquí nos decimos ve, por aquí es mejor, pase mejor por esa curva o esa curva coja de diferente forma. Entonces es como un repaso de la pista acostado. Entonces digamos es un beneficio muy bueno para nosotros porque nos aprendemos más la pista. Gracias a esas redes, a esos medios de comunicación, la gente nos ha conocido a nivel regional y a nivel nacional. Entonces digamos nosotros cuando entrenamos publicamos digamos las vivencias que tenemos día tras día. La gente le gusta ver eso, la gente le gusta ver ese proceso deportivo que nosotros llevamos. El Downhill es digital porque a través de los medios de comunicación y las redes sociales podemos mostrar a la gente qué es el Downhill, cuáles son las pistas en las que entrenamos, qué es lo que se vive a diario en una carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!